Confirmado, Selena Gomez y Francia Raiza estuvieron distanciadas seis años después de donarle su riñón. Así como lo escuchas a punto de terminar este 2024, Francia Raiza acaba de hacer una declaración que ha dejado asombrados a todos los fans. El motivo, bastante sencillo, confirmó un rumor que ya sonaba fuerte en las redes sociales desde hace algún tiempo, donde se aseguraba que su relación con Selena Gomez no solamente no era cercana, sino que incluso prácticamente ya no existía. Y es que por si acaso no te enteraste del drama, aquí va un poquito de contexto. Resulta que hace algunos años, Selena Gomez y Francia Raiza eran prácticamente mejores amigas, al grado de que cuando Selena enfermó debido al lupus que padece y tuvo la necesidad de un riñón, Francia no lo dudó al momento de donarle uno, con lo cual obviamente le había salvado la vida. Sin embargo, para sorpresa de muchos, en el año 2017 la relación se deterioró. Y mientras que muchos rumores apuntaban a que la razón detrás de esto era que Francia Raiza no estaba feliz con los hábitos de Selena Gomez, los cuales supuestamente ponían de nuevo en peligro su vida a pesar de haber recibido un riñón, Selena pareció haber confirmado la mala relación que existía entre ellas cuando en el año 2022 Selena dio una entrevista para el portal de noticias Rolling Stone y aquí aseguró que Taylor Swift era no solamente su mejor amiga, sino además la única amiga que tenía en la industria del entretenimiento, lo que obviamente causó molestia en Francia, quien no tardó en reaccionar diciendo que eso era interesante. Los fans de inmediato le preguntaron a Selena qué es lo que estaba pasando, a lo que ella después de tanto insistir tan solo contestó que no había podido mencionar a cada una de las personas que conocía en la industria en esta publicación. Sin embargo, ahora todo parece haber quedado en el pasado y este 2023 las chicas sorprendieron a los fans al aparecer juntas en diversas ocasiones. Por ejemplo, Francia asistió a la fiesta de cumpleaños de Selena. Además, Selena hizo una publicación conjunta con Francia para promocionar su nueva marca de salsas. Ahora Francia ha decidido dar una entrevista en donde, entre algunas otras cosas, reveló al portal de noticias US Today que la relación con Selena efectivamente se enfrió durante más de seis años. Al respecto dijo, todavía me parece una locura que la gente haya estado tan al pendiente de nuestra amistad. No sé por qué las cosas sucedieron en el momento en el que sucedieron ni cómo ocurrieron, pero recuerdo estar en San Tropez en junio y yo seguía hablando de ella. No habíamos hablado mucho en seis años, especialmente el año pasado, no hablamos en absoluto. Aún así, Francia asegura que el universo conjuró a su favor para que las amigas se dieran una segunda oportunidad. También comentó, no sé por qué el universo decidió este momento, entonces ella se acercó y me buscó, me dijo que habláramos y el resto es historia. Ahora todo aquello parece haber quedado en el pasado. Según expresó Francia, aseguró que ambas son bastante maduras ante esta situación. Por último comentó, en realidad nunca hemos tenido problemas entre nosotros, no pasó nada y si nos preguntan a cualquiera de nosotras, no sabemos qué pasó pero necesitábamos ese tiempo aparte, separadas. Entonces cuando volvimos a estar juntas, nos convertimos en mejores personas, ella y yo todavía nos estamos conociendo de nuevo. Ahora sí, me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Te sorprendió la noticia? Again,